Letalmente agredida por este virus pandémico, porque si tú te fijas, las bolsas de valores, tanto la de Tokio, la bolsa de valores norteamericana y la europea, todas fueron cerradas en un momento dado. O sea que la economía mundial se paró y eso afecta a los Estados Unidos también. Pero en el caso de ellos, ellos siguieron su producción, siguieron minimizando el problema, aportando la mayor cantidad, una de las naciones con mayor cantidad de muertos por coronavirus. O sea que es bien complicada la situación que Biden, pero Biden tiene una nación institucionalizada. O sea, no estamos viviendo como los latinoamericanos, como los dominicanos, que los gobiernos son ley, batut y constitución, que no hay institucionalidad, nada de eso. Eso de Joe Biden va... ¿Tú crees que un país como lo que pasó la crisis pasada económica en los Estados Unidos, en menos de 5, 7, 10 años, ya estabilizaron la economía? Eso tú no lo vas a ver en países latinoamericanos. Una de las cosas, Sergio, más importantes, y es la parte que tal vez nos incumbe a nosotros como dominicanos, y es también las expectativas que ha creado el presidente Biden al llegar, al tomar el poder en el día de hoy, sobre todo para los dominicanos. Porque para nadie es un secreto que dentro de las ofertas de campaña, pues Biden se identificó con los inmigrantes, y esto ha creado grandes expectativas en la comunidad dominicana, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Sabe que esta incertidumbre por la que viven los dominicanos, que durante tantos años han vivido en esta gran urbe, y la manera en que estuvieron viviendo en los últimos años, sobre todo el gobierno de Donald Trump, bajo las amenazas de una serie de situaciones. Entonces, realmente esto ha creado grandes expectativas y hasta cierta ansiedad con la llegada de Biden, con el objetivo de que él pueda poner en marcha esos diversos programas, ¿verdad?, que podrían beneficiar a los inmigrantes que viven en los Estados Unidos, de manera especial en la ciudad de Nueva York. Pero así que los dominicanos tienen grandes expectativas con respecto a lo que podría hacer el gobierno que en el día de hoy inicia Joe Biden en los Estados Unidos de Norteamérica. Mira, y Víctor, y tocar estos temas, ustedes dirán, bueno, pero eso es que en Estados Unidos, pero recuérdense que yo oía a un señor que vivía por mi casa, y él era uno de estos sabios populares, y decía, mira, nosotros tenemos que estar vigilando lo que pasa en los Estados Unidos. Primero, porque tenemos, mira, de todo lo que aquí el turismo bajó, las remesas del turismo, o sea, todo eso bajó durante la pandemia, sin embargo, las remesas han aumentado. Oye, Víctor, las remesas han aumentado en la pandemia, para que lo sepan. Sergio, pero el soporte básico de este país, el producto, se mantiene con las remesas que se deben. Víctor, Víctor, las remesas, las remesas han aumentado. O sea, cuando tú oyes el reporte del Banco Central, lo primero que te mencionan es turismo y remesas. El turismo cayó en el piso en este año, y las remesas han aumentado. Entonces, por eso que estos temas son importantes para nosotros en los Estados Unidos, porque él decía, cuando en los Estados Unidos, todos, o sea, nosotros nos dan neumonía, ¿tú sabías eso? Y es verdad, y es verdad. Por eso es que nosotros, como tenemos ese millón y algo, casi dos, de dominicano allá, nosotros tenemos una representación económica muy grande, la cual es la que alimenta los dólares en este país, que es lo que la clase inmigrante de nuestro país, que de una manera u otra, nunca se olvida de su país de origen. Y eso es importante para nosotros. Y también, ¿sabes por qué el discurso de Donald Trump ha bajado? Porque Donald Trump, el día de ayer, hizo su asiento en Florida para iniciar, quizás, su campaña para regresar en el 2024 a la presidencia de los Estados Unidos. Es por eso que él ha bajado la guardia. Así es. Bueno, en serio, ya en el plano local, yo quiero hacer un breve comentario, antes de nosotros, pues, hacer contacto, ¿verdad?, con la doctora Milagro Sierra. Mira, Sergio, en el... Yo tengo por ahí unas imágenes, por ahí a ver si Edward me las consigue, que se la envíe, y es con respecto a una situación que yo quisiera que el Ayuntamiento Municipal de aquí de San Francisco de Macorís le prestara la debida atención, porque eso no debe ser. Miren, esto es en la carretera, en la avenida, vamos a decir, que conduce a la Universidad Católica Nordestana. Hay un sector, barrio, porque está por ahí, que se han dedicado, esa es la información que tengo, a tirar los desperdicios, la basura en plena avenida, en la orilla de la avenida, que conduce a la Universidad Católica Nordestana. Y yo quiero hacerme eco para que el Ayuntamiento vaya y retire los desperdicios que produce este sector de esta zona, que está, reitero, está entrada a la Universidad Católica Nordestana, y el momento, o le coloque un recipiente o algo para ello colocar su basura, porque me imagino que le están sacando la avenida para llamar a la atención, porque no tienen dónde colocarla. Recuerda que San Francisco de Macorís ha tenido un crecimiento vertiginoso, sin ninguna planificación, y esto es causado por esa desplanificación al San Francisco crecer por todos los lados. Recuerden que este sector, hace un tiempo, esta zona fue ocupada, fueron ocupados estos terrenos, y no tienen ningún tipo de planificación donde tirar los desperdicios, y ellos lo que están haciendo es tirándolo en plena avenida, que conduce a la Universidad Católica Nordestana. Así que, atención, Ayuntamiento, el Cabildo de San Francisco de Macorís, hay que buscarle una solución, porque eso, aparte del peligro que representa eso, porque es basura, son desperdicios, o ya fea esta zona que conduce a este sector donde está la Universidad Católica Nordestana, ni a este sector, que es una zona rural, o semi-rural, porque eso está prácticamente en casa. No, dentro de la ciudad. Así es que... Mira, Víctor, lo que pasa es que hemos acuñado el PPD, que quiere decir pobre padre de familia, donde nosotros prácticamente apoyamos, y no hacemos la vista gorda cuando se hacen esos asientos de vivienda, porque lo que tú vas a decir es un crecimiento, mira, sin drenaje pluvial, sin agua, sin nada de eso, Víctor, eso es que en menos de un año, tú tienes dos mil familias ahí. Yo me hago eco y digo la Universidad Católica Nordestana, porque es una institución que está en esa zona, esta zona de los Caminos de los Arroyos, por ahí va casi que se llama el sector. Sí, claro, claro. Caminos de los Arroyos, es una zona hermosísima, por el verdor y todo eso, además, el entorno, como la misma universidad, se ha encargado de cuidar este entorno, la vegetación, la naturaleza, entonces, permitir ahora que personas desaprensivas salgan del sector a tirar los desperdicios en plena avenida, eso es algo que no se puede soportar. De manera que el acabismo debe resolver o le coloca dentro del sector un espacio, un recipiente donde puedan colocar su basura, el ayuntamiento, y la retirarlo porque ya no hay de otra. Ese sector está ahí que fue ocupado, esos sectores fueron ocupados por personas y ya ahí está el problema y hay que resolverlo. Eso se convirtió en un problema social. Así que no le queda de otra al ayuntamiento que ir a resolverlo y evitar que estos desperdicios contaminen esa área que bastante bien tratada ha estado. Así que ahí está la denuncia. Sergio, vamos a una pausa, a otra pausa, ¿verdad?, para al regreso hacer contacto con la doctora Milagro.